Bueno, vamos a comenzar con la nota a Jesús Guignone, presidente del Centro Comercial. Dentro de la reunión que hicieron esta semana en el Centro Comercial con autoridades, más allá del tema de seguridad, los comerciantes hablaron y debatieron sobre la reforma tributaria. Estamos con el tema de la reforma tributaria, también lo comento porque por ahí algunos comerciantes preguntaban qué pasa, me preguntaban a mí, no sé lo que pasa con el nuevo paquete impositivo. Bueno, se está trabajando la federación, a nosotros a través de la federación, esto no se trata de algo privado, ni decir desde Crespo se está peleando y se está tratando de que este código quede sin efecto, sino que eso es algo un poco más grande, tiene que ser a nivel provincial. Y para eso tenemos la federación económica que está trabajando y muy bien con respecto a eso. Por ahí los tiempos no son los que uno quisiera como particular, ¿no es cierto? Porque ya va un mes, se pagó la primera vez que se paga ingresos brutos con la nueva alícuota y te digo que cuesta. Y eso lamentablemente es trasladado al público o al consumidor que de última somos todos. O sea, no se puede decir, este es un versito que siempre tengo, no es que nosotros como comerciantes en este momento somos comerciantes todo el tiempo, sino que tenemos, en muchos momentos también salimos a comprar, o sea que por otro lado somos perjudicados cada vez que también salimos a comprar otra cosa con este incremento en las alícuotas, porque no nos olvidemos que con la inflación los costos, digamos los valores se han ido arriba. Y a eso le agregamos el incremento en la alícuota y te puedo asegurar que es bastante, bastante importante el margen que hay que cargarle a los productos. Eso, cualquiera que está en el comercio o que está en la industria de los servicios y que está pagando por hoy ingresos brutos, puede saber que es así. Es mucho el importe, en los impuestos. Por eso, te aclaro algo, el otro día estaba mirando un programa donde hablaban del precio de la leche, ¿no es cierto? Desde que sale del tambero hasta que llega al público. En ese programa, que estaba muy bien hecho, se ve que han trabajado, pero le faltó un pequeño detalle cuando hablaban de un 55 o un 60% de ganancia en la cadena final. Le faltó un pequeño detalle y es el impuesto que estamos pagando. Eso no lo comentaron. Y queda como que el comercio, en el caso puntual de la leche, está ganando un 55 o un 60%. Cuando a ese 55 tienen que sacarle el 21% de IVA, que tiene un 21, podría ser menor como producto primario. Y el impuesto al ingreso es bruto, así como las tasas municipales y alguna otra pequeña parte que podría ser del impuesto a ganancias y otras cosas que se están pagando anualmente. Así que por ahí, lamento que muchas de las informaciones esas no lleguen con la verdad como debe ser. No quiere decir con esto que yo con lo que te estoy diciendo, por ahí dice, los alimentos primarios, el pan, la carne, la hierba, ¿por qué aumentan si eso no se cotiza a dólar, digamos? Bueno, esa es la respuesta que vos le damos. Está todo enganchado. O sea, lamentablemente en la cadena tenés eso. Y aparte, una de las cosas que estamos justamente, lo que está en la reforma tributaria, en este caso en la provincia de Tres Ríos, el excesivo aumento, tendría excesivo aumento en la parte del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario que justamente ha enganchado con este tema de seguridad lo que la provincia, una de las cosas que tiene que dar por ese impuesto de seguridad. Y fíjate que vos, que si vamos al caso, no le... ¡Gracias!